Al ingreso del templo, se les tomará la temperatura y no podrán ingresar aquellos que tengan más de 37,5 grados. Se les aplicará alcohol gel en sus manos como medida preventiva. El uso de mascarilla es obligatorio para todos aquellos que quieran participar de una celebración litúrgica. En el templo, respetar las señaléticas instaladas en el templo. Debes mantener una distancia de 1,5 metros de los demás participantes. El saludo de la paz será a través de un gesto sin contacto físico. La comunión será distribuida por el ministro en la mano de cada participante. Se solicita mantener la distancia recomendada en la fila. La colecta se realizará al final de la misa. Salida del templo Evitar aglomeración a la hora de la salida del templo. Debemos mantener la distancia recomendada, 1,5 metros. No olvides tus pertenencias al interior del templo. Les invitamos a que puedan participar de la misa a través de los diferentes medios de comunicación. Radio, televisión e internet. No olvides tomar las señales que vertan de la lesión.